Y lo vamos a hacer con sabor, jóvenes, porque le toca el turno a una gaita sabrosa, al ritmo y al compás de la escandalomanía. ¡Para usted! ¡Aquí iniciamos hoy! ¡Señoras y señores, aquí iniciamos con una gaita! ¡Vámonos! ¡Aquí iniciamos mis coquetas! ¡Venganita de Círizana, eh! ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos ya! ¡Ese anuncio ya llegó! ¡El pollito! ¡Y la bruma celeste! ¡O, dos, 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 dos! ¡El sabor! ¡El famoso mozo, maldito Donituz! ¡Ligente Guajimari va! ¡Sanita! ¡Qué milagro sana! ¡Celeste! ¡Venganos, celeste! ¡Vámonos! ¡Los caprichos! ¡Buenitos gozamos! ¡Vámonos! ¡Esas noche ya llegaron! ¡Los caprichos! ¡Los escaparados! Un abrazo a mi icónico Sanz ¡Qué sabor! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 ¡Elladita Mena y el San Juanito de Aragones! ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!